La mayoría de estos alumnos no pudieron ni siquiera ir al colegio, eran otros tiempos en los que estudiar era un privilegio al que muy pocos podían aspirar. Por eso, ir a la universidad ha sido para ellos una de las experiencias más bonitas de su vida. Hoy he invitado a mis nietos a que vengan y ellos dicen, pero abuela, tú estás estudiando, y es que no solo se estudia por obligación, sino que se estudia por placer, porque cuando uno adquiere conocimiento, crece. El programa es muy completo y entonces hay asignaturas de literatura, de derecho, de arqueología, una enseñanza enciclopédica, o sea, que hay de todo. Yo no tuve oportunidad porque no había ni podía ser fuera, estudié un poco lo que había aquí dentro y ya está. Pero luego después me siento muy, muy, muy satisfecha de poder venir a la universidad y participar de lo que, en cierto modo, todos hemos conseguido. Vamos, para mí el bello es punta, nada más que decirlo. Esto ha sido un sueño, una alegría, que nada más que ponerse un profesor durante ti para explicarte lo que es, los conocimientos que tú coges, los conocimientos que tú vienes, eso no se paga con nada. Me quitaron de la escuela cuando estaba empezando a dividir. Mi ilusión era hacer una carrera, no pude, un hermano mío sí, pero yo ya no pude, lo que pasaba antes, las mujeres a trabajar. Y así como estas son las 500 historias de todas estas personas mayores de 55 años que han participado en un curso académico impartido por 340 profesores en las sedes de Jaén, Linares, Alcará, La Real, Úbeda y Cazorla. Ellos son un ejemplo a seguir, un ejemplo de coraje, de trabajo, de constancia, de tenacidad, personas que en esta etapa de su vida yo creo que están cumpliendo un sueño. Este programa universitario de mayores pretende facilitar el acceso a una formación universitaria permanente e integral que promueva la madurez activa y participativa, así como las relaciones intergeneracionales entre compañeros, profesores y alumnos más jóvenes.